Música ¿Qué tal mi gente? Ustedes saben mi nombre J-C-K-O-N-T-B-D-E-O Vaya cosas que les quiero decir de inmediato Número 1, disculpen los de cero sentimientos Bro, yo ni sabía que esa canción tenía video Porque la mayoría de canciones que yo lo estoy haciendo Desde reacciones que son antiguas Yo ni sé que tienen video Porque yo como le dije en un video anterior Yo no soy esa persona que cuando salió una canción nueva Yo me metía a los videos Yo comencé a reaccionar a muchos videos Y todo eso es por ustedes Y es por YouTube, por hacer YouTube Pero yo nunca he sido la persona que tengo que enfocarme En cada fucking video que salió Yo nunca he sido así Como yo digo, yo era esa persona que cuando salió una canción Es buena la canción, está todo Vamos a descargarla, vamos a meterla en el celular Lo pongo al audífono y la escuchan mucho Ahí y más nada Nunca, nunca era esa persona que siempre tenía que ver todos los videos Veía algunos Pero algunos de ellos, no todos Yo no he visto todos los videos de ellos tampoco Por eso yo ni sabía que esos sentimientos tenían video Yo le iba a hacer la reacción ahora mismo Pero después como que dije Ya yo le hice la reacción a la canción Y viendo el video vi como al primer minuto Y no tuve mucho de qué hablar Para hacerle una reacción solamente al video Lo segundo que quería decir bien pronto es Ganamos, ganamos Estoy súper feliz Y los Steelers ustedes son una mierda Ustedes también declararon que iban a ganar el juego de ustedes Pero ustedes perdieron el juego de ustedes contra los Jaguars Ustedes le tienen que dar vergüenza Ustedes son una mierda, una mierda Le bajaron 45 puntos Ustedes son una mierda Y a nosotros a la mano nos faltan dos juegos para ganar el campeonato de este año Pero ya habló demasiado coño Vamos a meter el maldito video coñazo Si ya tu sabes quien soy yo El hombre que te rompió En todas las poses te dio Ahora no digas que no, no te hagas Baby no te hagas Espérate, yo estoy preparado para lo que este video Eh, porque este video parece que tiene fuertes imágenes Tu me entiendes Porque yo estoy viendo un tro de vaina aquí que Diablo Es la única palabra que puedo utilizar para describir lo que estoy viendo Coño Coño ¡Woo! ¡Conejo maestro señor! ¡Viva el cabajo maestro coño! La verdad que me están preguntando Que por qué esta canción Porque esta fue la que quedó en segundo lugar Y quedó con más de 25% de todos los votos Si me acuerdo bien Entonces hay que hacer una reacción Coño También porque es el conejo maestro Hay que hacer una reacción también por eso También porque yo me acuerdo viendo los primeros 15 segundos De este video cuando lo tuve que poner en Anuel vs Bad Bunny Y yo siempre supe que yo tengo que volver A ver este video entero para hacer una reacción También porque es una de mis favoritas canciones de Bad Bunny Diría yo que está en el top 5 Top 10 seguro Pero posiblemente top 5 canciones de Bad Bunny Oye Cuadrón de notificación Haz tu trabajo Cuadrón Yo que estaba pensando Es una vaina bacana el cuadrón Con solamente la gente del cuadrón Como una vaina bacana Un grupo especial Pero después tú no estás haciendo su marido de trabajo Coño Es que marido de grupo el día Le hay que hacer con ustedes coño Hagan su marido de trabajo bien coño El cuadrón ¿Qué es lo que le pasa a ustedes coño? Yo nunca quería ese pulpo en mi vida Pero Ahora yo quiero hacer ese pulpo Dios mío Porque es que ese pulpo se ve como que Porque es que ese pulpo se ve que se pega De las partes importantes ¿Me entiendes? Y se queda como pegado Tiene como un material específico Para pegarse al cuerpo Entonces sería bueno ser ese pulpo específicamente Por un día ¿Tú me entiendes papi? Lo que pasa Que yo si me voy a pegar de una parte de verdad Y yo no voy a salir de esa parte O sea, la casita en Fortnite Adentro Yo me cierro y me quedo Ahí yo no salgo En esa parte me quedo ¡Ajá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú vas a ser mija para siempre yo te condené! ¡Tú extrañaste visto como Denny se extraña el de René! ¡Como Yelio va a extrañarte a Mark! ¡Los polvos en la playa! ¡Tú fillip se encendó al parque! ¡Tú sabes cuando tú te juntas mucho con Arcángel! Cuando a ti se te pega la palabra el bicho es mucho Porque oye Benbani ha utilizado esa palabra el bicho es mucho Hay que ser sincero coño ¡Ey! ¡Ey! Ey, 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 ey Fruta, coño, ¿fruta o puta? Las dos vainas, coño Ustedes no van a entender esto Olviden este pedazo, mi gente Olvidenlo, olvidenlo Llevo semanas buscándome a mí Está cansada del fulano aquel Te dije que esto iba a pasar Ya no me puedes reemplazar, no Ya desesperada me llamó como a las dos Tengo un motel en cagua pa' que le dé castigo El carajo del novio prendí el ámbulo y le llegué Quería que yo la rescate y me lo Fotografía con JC Este pose particular está excelente, ¿me entiendes? Incluso está perfecto Si nosotros miramos el color, ¿verdad? Tiene un very low contrast Obviamente está black and white Que eso le da una atracción bella El cabello está perfecto Ese tipo de cabello que es curly Atrae demasiado Oye, cualquier mujer si usted tiene el cabello así Dios mío, ni te me acerques que me voy a enamorar de verdad O sea, te voy a pedir, ¿me entiendes? Vamos a casarnos ya No, no, no importa Estamos casados ya No hay matrimonio Ya estamos casados, coño Qué maldito cabello, Dios mío ¿Te das cuenta la pierna de la manera que está cansado? Con, con, con Con las manos De la manera que ya lo tienes puesto Que tú tienes una vía directa que puedes ver en el medio, ¿verdad? O tú puedes ver lo que está ahí Porque está así Eso se llama leading line Eso es un término de verdad O sea, lo que yo estoy diciendo es un término de fotografía de verdad, coño Si miramos los dos puntos de la rodilla Los dos puntos de la rodilla Caen Si no Tan cerquita De la regla de tercero Que eso es una regla en fotografía muy especial Y después la mirada Que ya te dan Una mirada Exótica Una mirada Excelente Al final del día 10 de 10 Le doy la foto De otra山 Que está loca de hacerlo conmigo Déjame saber que tú me quieres Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Paz Pro brindon y baby Pu Jory Boy Jory Boy le dio un toque perfecto a la canción Para mí esta canción fue una colaboración excelente Me gustaría que ellos en este año hicieran algo si pudieran Porque esta canción fue súper buena En mi opinión Y mi hookah La hookah Y mi hookah No encuentro mi hookah coño Ah, encontré este, espérate Ahora encuentro la maldita hookah, madre Me la di lo cabra Hear this music Hear this music Mambo Kings Mambo Kings Dímelo ya Ey Young Boss Woo Ahí lo tienen señores Bad Bunny baby Conejo maestro coño Jory Boy No te hagas ¿Qué piensan ustedes del video? ¿Qué piensan ustedes de la canción? Déjame saber todos en los comentarios La próxima encuesta que voy a hacer va a ser mañana Así que si ustedes quieren con una canción Que tú quieres que yo le haga reacción ¡Vote! Entra a la encuesta y vote por su canción Yo veo muchas canciones que me la dicen en los comentarios Y entonces cuando yo la pongo a votar No tienen más de 5% de votación Ya yo no voy a... Se van a caer atrás Porque por lo menos rompen por lo menos 15% Solamente 15% Pero muchas de las canciones que ustedes piden no rompen ni 5% Y sé que ustedes quieren que yo le haga reacción a muchas cosas Pero al final del día ustedes tienen que entender Son muchísimas canciones que se les puede hacer reacción Hay muchísimas canciones del pasado que nunca le hice reacción a su video Porque no estaba en YouTube Hay canciones que van a comenzar a salir desde ahora para adelante La de ahora dice Danual viene pronto Creo que con Mighty va a ser capaz de canciones pronto Creo que Ozuna tiene una sorpresa para el final del mes Aparte de eso tengo 3 canales ¿Me entiendes? Eso es difícil Muchas veces si ustedes miran los mensajes bro Son... Son como algunos... Solamente de reacciones Son como algunos 50, 70 mensajes al día De reacciones a esa, de reacciones a esa, de reacciones Muchas veces son raperos que... Sabrán yo quiénes son Pero si ustedes lo quieren yo lo pongo en la encuesta y vamos a ver lo que pasa Pero ya he hablado demasiado Mi gente del directo ustedes son lo mejor Ustedes se quedaron en un directo ayer Donde yo casi, 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 casi Estaba pensando en quedarme ahí muchas más horas Pero después dije déjame yo pararlo aquí coño Porque si no, no lo voy a hacer el video a ustedes hoy coño Porque tenía que hacer una diligencia en la mañana Y después voy a llegar tarde, me voy a acotar y no voy a poder Solamente durmí 3 horas y mira ya estamos aquí activos de nuevo coño Mi gente del directo, si ustedes quieren directo ahorita déjame saber que yo vuelvo Vamos a hacer directo coño de nuevo, vamos a hacer directo coño de nuevo Díganme coño que yo estoy aquí por ustedes coño Vamos a hacer esta vaina coño Ustedes saben coño Suscríbanse a mi maldito canal coño Dale like coño Comparten esta maldita vaina coño Dale like al maldito video coño Si ustedes están aquí y están viendo el maldito video Tú le das like coño Que te cuente a ti y dale like coño eh Dale like coño Agreguen el canal de inglés si a ustedes les gusta la música de inglés Porque si tú no te gusta la música de inglés entonces no lo agreguen Pero si te gusta la música de inglés entonces agreguen el maldito canal de inglés Si te gusta el maldito gaming agreguen el maldito canal de gaming Si te gusta el maldito gaming no agreguen el maldito canal de gaming Y nos vemos en el próximo maldito video coño porque creo que está pasando con ustedes coñazo Y nos vemos en el próximo maldito